Vamos entonces a la entrevista al Nada Personal junto al diputado Luciano Cruz Coquia. Tenemos tanto tema, ¿no? Tanto tema para conversar. Bienvenido, gracias por acompañar. Nada personal, ¿ah? No, Nada Personal. Muy bien, estupendo. A ver, comencemos con el tema de la acusación constitucional. Obviamente, me imagino que usted está en contra. Me gustaría que argumentara por qué. Ya explicamos más o menos parte de los fundamentos, porque no podemos leer, evidentemente, toda la acusación. No, y difícilmente leerlo cuando no hemos tenido el texto hasta hace 20 minutos atrás que los publicó la tercera. Se presentó a las 10 y cuarto de la mañana y no hubo texto hasta que acaba de ser publicado. Por tanto, hay varios elementos dentro de la fundamentación de fondo, que yo creo que son febles, que son los siguientes. El primero es implementar con falta de entusiasmo, aparentemente, en palabras del diputado Monsalve, la ley de inclusión. Uno puede tener opinión respecto del entusiasmo o no de la ministra, pero hay proyectos en el Congreso Nacional. Un 80% hoy en día del sistema de admisión escolar se está implementando, incluso llegando a la región metropolitana, donde evidentemente va a tener problemas de implementación, porque los ha tenido y ha buscado también perfeccionarlo. Digamos en el fondo los argumentos de la contraparte, que son, entre otros, que cuando se dijo en toda la parte previa la implementación que no iba a funcionar, cuando se apuntó a los defectos, cuando se demoraron en nombrar a la gente que tenía que estar a cargo del proceso, cuando no se entregaba toda la información, ahí, desde la perspectiva de la oposición, se está incumpliendo la ley, porque la ley tiene que cumplirse a cabalidad. Claro, pero se le reclama a la ministra, por ejemplo, no haber hecho denuncias ante la Fiscalía respecto de los servicios locales de educación. Falso, porque se hicieron una vez que salieron las personas que estaban a cargo entre noviembre y diciembre del 2018, y se hizo una auditoría interna, esa auditoría interna arrojó el 3 de diciembre el resultado y se fue inmediatamente... El señor está hablando del SAE, del sistema de admisión escolar, que dicen desde la perspectiva de la oposición, que no se ha implementado como se debiera. La perspectiva, Mónica, de la oposición, que es muy poco rigurosa, porque hay un 80% del SAE ya implementado, ¿verdad? Entonces, es muy curioso que ellos señalen que no se ha implementado, que se ha implementado de mala gana. Vemos otros los temas, por ejemplo, el tema de los datos, cuando se dice desde la oposición, porque no vamos a poder revisar toda la acusación, evidentemente, a ver, se mandaron mail masivos a los padres, que hay datos que son privados, que no deberían haber tenido acceso, entre otras afirmaciones. Bueno, la oposición fue en su justo derecho a la Contraloría y al Consejo de Transparencia, precisamente para tratar de ver si existía una vulneración a los derechos de esas personas a las cuales se le mandaron los mails, y que señaló en un informe de cinco carillas la Contraloría General de la República, que no lo había, y el Consejo de la Transparencia señaló también que no había ningún error, ninguna vulneración en los derechos de estas personas, sino que, por el contrario, que correspondía a la misión que estaba haciendo. Se le señala, por ejemplo, que estaría vulnerando derechos de los asistentes de educación, que no están incluidos en la ley. Entonces, yo lo que creo, Mónica... Bueno, no necesariamente la gente sabe, pero también se habla de que cuando no se le entrega el bono a las educadoras de párvulo, se les discrimina arbitrariamente. Claro, pero eso no está en la ley. Entonces, no puede la ministra hacer algo que no es legal. Yo creo que la ministra... No, no, no es legal tampoco. Según el Colegio de Profesores, la argumentación no fue que era contra la ley, sino que, porque se podía hacer, dado que tampoco estaba expresamente en la ley, el caso de las educadoras diferenciales, pero se les dio el bono, dice el Colegio de Profesores que la argumentación fue que había falta de recursos, que puede ser un tema atendible, pero que no era ilegal y que se discriminó arbitrariamente. Sí, uno puede tener muchas opiniones en esto y, naturalmente, la ministra Cubillo está cumpliendo un programa de gobierno que es el del presidente Piñera y no es el que le votaría al Partido Socialista, naturalmente, pero acá hay instancias previas que es importante salvar previamente a la acusación constitucional. La acusación constitucional es una acusación de última ratio, es una acusación, es una bomba atómica en términos de las capacidades fiscalizadoras que tiene el Congreso. ¿Pudieron haberla citado a una sesión especial a la Comisión de Educación? ¿Pudieron haberla citado a...? No, pero estamos en comisiones especiales y en sesiones. En sesión especial pudieron haberla citado. Sí, ha estado previamente. Pudieron haberla interpelado, ¿verdad? Que era también la posibilidad de incluso aunar a la misma posición detrás de una misma causa y no lo hicieran. Yo le quiero hacer una pregunta. El problema es el contenido de la acusación constitucional o usar la acusación constitucional. ¿Por qué se lo digo? Porque si es por eso, la propia Marcela Cubillo respaldó la acusación constitucional en su momento contra Jasna Proboste. Y uno también podría decir, es una bomba atómica, deberá ser la última instancia. Entonces, ¿estaban equivocados ahí al usar la acusación constitucional? Yo creo, lamentablemente, que a veces los instrumentos que tiene el Congreso Nacional para fiscalizar, las herramientas que la Constitución le da, son mal utilizados políticamente. Y aquí estamos, obviamente, ante la mala utilización de un instrumento. ¿Y en el caso de Jasna Proboste, usted piensa que también fue un exceso utilizarla? Yo pienso que sí. Yo pienso que fue un exceso, y fue un exceso también en el caso de Harald Beyer. Por dos motivos. Primero, porque más allá de que finalmente se logró probar, en el caso de ambos ministros y ambos salieron, estamos hablando de tres casos, desde que volvió la democracia, de éxito en 27 acusaciones constitucionales que ha habido. ¿Te fijas? ¿Y usted diría entonces, perdón, que en el caso de Harald Beyer y de Jasna Proboste, más bien hubo una diferencia con las políticas educacionales que llevaban adelante ambos ministros? ¿Qué razones de fondo para sacarlos por la vía de la acusación constitucional? Yo tengo la impresión de que finalmente lo que terminó pasando es que, habiendo base eventualmente fundada para sacar a los ministros, se termina optando por hacer actos políticos y gestos políticos, y es básicamente porque nosotros consideramos que aquí no se están... No habiendo entonces base para sacarlos, porque si había, no se habían que haber sacado. Yo creo que puede haber alguna base, pero es opinable, si finalmente esto es una cámara política, esto pasa primero por una cuestión previa, se vota, luego se vota la acusación, luego va al Senado, y en el Senado finalmente se toma... Estas son herramientas políticas. Acá no hay un procedimiento judicial, es absolutamente político. Entonces, a mí lo que me gusta es que se perviertan los instrumentos, y creo que tanto en el caso de Jasna Proboste como en el caso de Harald Beyer terminamos creando una suerte de mártires políticos que finalmente no creo que al Partido Socialista le vaya a servir en su afán de acusar a la ministra. ¿Usted cree que fueron erradas ambas acusaciones, la de Jarald Beyer y la de Jasna Proboste? Yo creo que políticamente, desde mi punto de vista, sí. Y entonces también en ese minuto, políticamente, quien entonces era diputada se equivocó. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo de los ejemplos que nos va mostrando la historia. Tenemos que ir aprendiendo de lo que va pasando. Es un sí, es simple. Es que yo creo que finalmente cuando nosotros pervertimos los instrumentos que tiene la... Porque la vida en el Congreso es muy dinámica, es de mucho roce político, y finalmente creo que terminan pasando casos como los de Jarald Beyer y los de Jasna Proboste, que a juicio mío no debieron haber salido de sus cargos porque generan una perversión de los instrumentos políticos que tiene el Congreso. Ya. ¿Qué hay detrás entonces de esta acusación, cree usted? Un móvil político, claramente. ¿Qué es? Que es poner una cortina de humo, sobre todo lo que ha pasado con el Partido Socialista. Entonces usted suscribe, está como en la línea de la vocera, usted diputado. Yo creo que el Partido Socialista, desde que coligó, cuando tenían la elección interna, la acusación constitucional al caso de narcotráfico, que era para tapar una cosa con la otra, finalmente hicieron que públicamente ambos casos fueran paralelamente y de la mano. Y creo que no se han dado todavía las explicaciones suficientes por parte del Partido Comunista, o sea, por parte del Partido Socialista, y en este caso creo que esto es, sin duda, una respuesta por tratar de echarle para adelante con los problemas que está sufriendo hoy día el Partido Socialista. ¿Usted cree que el Partido Socialista tiene vínculos institucionales con el narcotráfico? No, no creo que tenga vínculos institucionales. Creo que militantes del Partido Socialista, y que lo ha demostrado en la elección, en la comuna de San Ramón en particular, han tenido vínculos con el Partido Socialista, incluso hay un militante preso, en verdad, por tráfico de drogas. Eso no es un misterio para nadie. Pero estimo... ¿Un militante o alguien que trabajó en la municipalidad? Alguien que trabajó en la municipalidad para la comuna de San Ramón. Digo, para ser más preciso. Sí, sí, está bien. Y en ese sentido, ¿qué tan equivocada entonces fue la declaración de la vocera? ¿Usted cree que estuvo bien la vocera cuando hizo esa declaración? A ver, yo creo que el mismo Carlos Montes señaló en su momento que la droga estaba penetrando en los distintos partidos políticos. Me parece que se ha buscado generar, a partir de las declaraciones de la vocera, la sensación de que la vocera debiera disculparse por algo que el Partido Socialista en la práctica no ha sabido explicar, también públicamente. Ella dijo, ella habló, las palabras de ella fueron, tienen que explicar el vínculo del Partido Socialista con el narcotráfico. Claro, pero hizo una precisión posterior respecto a que no existían los vínculos institucionales. Nunca dijo, me equivoqué respecto a cómo lo expresé, lo que quiero decir es esto, sino que cambió nomás la declaración. No, ella precisó que no eran vínculos institucionales. Y ahí yo también, estamos todos los días nosotros en política, en la Cámara de Diputados, en una contingencia que es diaria. Creo que está un poco sensible de piel el Partido Socialista y creo que no está pensando bien también las acciones. A ver, si dijeran Evópolis tiene que aclarar los vínculos que tiene con el narcotráfico, usted no se pondría sensible. Bueno, pero yo creo que hay que tomar acciones precisamente para tratar de aclararlos públicamente. ¿No le gustaría que mejor le dijeran los militantes que pueden estar involucrados en Evópolis y tienen que aclarar los vínculos? Claro, pero piensa tú, Mónica, que el Partido Socialista desde el principio de la legislatura viene haciendo, primero no ha apoyado un proyecto del gobierno, segundo, así, tal cual. O sea, cualquier proyecto relevante del Partido Socialista, del gobierno, nunca ha sido apoyado por el Partido Socialista. Anuncia una acusación constitucional en contra de la ministra. El ex ministro Elizalde, hoy día presidente del partido, no ha tenido jamás la disposición de generar acercamientos y diálogo con el gobierno. Entonces, ¿por qué razón van a ser tan sensibles cuando hemos tenido en la práctica una oposición que es muy poco dada al diálogo? ¿Diría que están cosechando lo que sembraron? No, yo diría que están tratando de, precisamente, tender una cortina humo sobre los problemas internos que tiene el Partido Socialista con una acusación constitucional. ¿El contrato con el gobierno están recibiendo en el fondo de vuelta lo que sembraron? ¿A eso me refería? No lo sé, el Partido Socialista, yo creo que en la práctica, lo que está tratando de hacer es cubrir con una acusación constitucional problemas internos que tiene. Y eso ha sido desde el principio de la legislatura de la misma manera. Ya quiero ir al otro tema. ¿Le parece acertado que se haya cambiado la palabra promover por monitorear el cumplimiento del acuerdo que tenía el Estado de Chile con el móvil respecto al matrimonio igualitario? Sí, no, no me parece acertado. ¿No? ¿Por qué no? Básicamente porque aquí había un acuerdo que establecía que había que promover un proyecto de matrimonio igualitario. Yo y desde Bópolis promovemos el matrimonio igualitario, pero entiendo también desde la perspectiva del gobierno que algo que no estaba en el programa... Pero es que no es un compromiso de un gobierno, es un compromiso del Estado. Sí, pero entiendo que el acuerdo de solución amistosa señalaba que había que ingresar el proyecto... No, promover decía. No, decía que había que ingresar el proyecto de ley. Y una vez que se ingresaba el proyecto de ley, quedaba el acuerdo de solución amistosa cumplido. No, no dice ese el acuerdo. No dice ese el acuerdo. Habla de promover el matrimonio igualitario. Sí. Nosotros consideramos que sería bueno buscar la promoción del matrimonio igualitario y avanzar. El hecho de ponerle monitorear baja el compromiso, baja el nivel de compromiso, de fuerza ese compromiso. Mire, yo creo que el gobierno pudo en algún momento también haber retirado el proyecto. No es efectivamente, y no estaba en el programa del presidente Piñera, el matrimonio igualitario. Perdón, ¿podría el diputado haber retirado el proyecto de ley sin incumplir el compromiso del Estado de Chile frente a la Comisión Interamericana? Eventualmente. Yo tengo la impresión de que estaba cumplido habiéndolo ingresado, pero no señala en ninguna parte el acuerdo de solución amistosa que el proyecto tenga que ser promulgado bajo el gobierno del presidente Piñera. No, pero sí promovido. Que tiene un programa de gobierno, Mónica, que es conocido por todos y donde se han hecho también esfuerzos importantes precisamente por tratar de hacer esto con la comunidad. Ya, pero diputado, si usted sabe que el compromiso no es del gobierno, es del Estado de Chile. Da lo mismo el gobierno que sea. Sí, sí, claro. Trasciende el gobierno. Se entiende, se entiende, según lo que yo he conversado también con las personas que están implementando el plan de derechos humanos, cumplido con haber ingresado el gobierno. Si usted me pregunta a mí, yo tengo la impresión de que sería bueno, ojalá, que avanzáramos hacia un matrimonio civil para todas las personas. Súper breve para cerrar. ¿Fue suficiente con la defensa que hizo el presidente Sebastián Piñera de Michel Bachelet frente a las palabras de Jair Bolsonaro que dijo que se había derrotado de parte de Pinochet, entre otros, a su padre, padre que sabemos murió torturado? Sí, yo tengo la impresión de que las declaraciones de Bolsonaro fueron pésimas declaraciones. Creo que lo que hizo el presidente Piñera era lo que correspondía hacer. Nunca van a encontrar que el presidente es suficientemente defensor de Michel Bachelet, pero quiero recordarle que una semana antes el presidente Maduro le había dicho al presidente a Bachelet que se diera con una piedra a los dientes respecto de materias de derechos humanos. Y yo no vi a la oposición pidiéndole tanta aclaración al dictador Maduro respecto a cómo se las estoy viendo y se las piden al presidente Piñera respecto de las declaraciones que son de otro presidente. ¿Cuál es más duro aludir al padre? No, las declaraciones son delenables, estoy de acuerdo, pero me parece que el presidente ha actuado bien y ha defendido también a la expresidenta Bachelet. Nada personal, diputado. Nada personal. Gracias por habernos acompañado.